En febrero, nació, 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 nació la voz de oro de la cumbia. Grupo rinda, purita, purita, maridad. Carlos Miguel, Carlos Miguel. Sin fielas, cuanto, cuanto he llorado. Es la voz de oro de la cumbia y está de cumpleaños. Este sábado, diecisiete de febrero, en el local La Jarana, Avenida Tomás Valle, cuadra catorce, San Martín de Porres. Y lo celebra con la maquinaria más, más demoledora. Eres la más querida, linda. Sí, el grupo linda de Carlos Morales, estrenando primicias. Así que, gente guindera, no te olvides, sábado diecisiete de febrero, feliz cumpleaños. Carlos Miguel, la voz de oro de la cumbia. En el local La Jarana, habrán grandes artistas invitados, regalos y sorpresas. Evento filmado para el recuerdo, chicas gratis, hasta las diez de la noche, solo para gente guindera. ¡Gracias!